Ya estamos de regreso a través de la señal de Voz TV, el canal de Dorgullo Nicaragüense. A raíz del anuncio oficial de que el próximo 28 de julio inician una serie de presentaciones en distintas zonas del país, Juan Gómez y su grupo Capaz surgieron varios inconvenientes en las redes sociales, tal y como sucedió también hace varios años en los medios de comunicación a nivel internacional. ¿Son o no son los verdaderos Capaz de la Sierra? Para aclarar este rumor de una vez por todas, completamente en vivo. En tu programa de Espectáculos O está con nosotros Juan Gómez, hermano del creador de esta agrupación mexicana. Juan, bienvenido. Gracias. Nos volvemos a ver. Después de cinco años. Increíble cómo pasa el tiempo. Exactamente así es. Pero me encanta que estés completamente en vivo en nuestro show para aclararlo todo. ¿Es o no es el verdadero grupo? Pues les voy a explicar más o menos cómo empezó la agrupación y ustedes sabrán. Aquí les podemos mostrar cómo éramos un grupo local que iniciamos obviamente tocando en fiestas, como mucha gente puede o muchas agrupaciones empiezan. Y así es que miren, aquí les vamos a mostrar esto. Esta es otra fotografía donde estoy tocando yo aquí lo que es el bajo eléctrico, el bass, al lado de mi papá que fue el fundador del grupo. Bueno, aquí pueden ver a mi papá también con mi hermano, que era la segunda voz. Mi papá era el cantante principal. Otra fotografía donde mi hermano nos alternábamos con grupos ya reconocidos a nivel de los huracanes del norte. Un gran saludo para los amigos. Y también aquí este es el grupo que se llamaba Fachoso, que fue el primer grupo que hicimos al lado de mi hermano, un servidor y mi papá. Como pueden ver, pues aquí estamos. Fue el primer agrupación. Después de ahí mi hermano le puso el nombre de Capaz y así fue como surgió. Yo empecé a trabajar con él y lo único que yo quiero decir es que se han dicho muchas cosas. A mí no me gusta ahora sí que andar en Dimex en directo, sino me gusta tener que aclarar nada a nadie porque yo sé que lo que yo hago es simplemente cumplir con el legado que mi hermano hacía y que mi hermano tenía. Ya que iniciamos, como te digo, en la ciudad de Chicago, pues siendo un grupo local, gracias a Dios. Y como te digo, a raíz de lo que hemos hecho con Televisa, que nos han ofrecido unas novelas, hemos decidido modificar un poco el logo porque nos lo pedían que fuera más exclusivo y por eso es que ahora se llama Capaz con C de casa y el número uno, que es Capaz número uno de Juan Gómez. Por eso es Juan Gómez, tu grupo Capaz. Y así es que pues mi hermano, aquí estamos. Juan, a través de las distintas redes internacionales que tenemos como aliados estratégicos, es el caso específico de Univision y también de Telemundo, se hablaba de que tenés el derecho en Estados Unidos y también en México y por su parte felicita a Gómez, que es obviamente la señora que aparentemente se iba a quedar con todos los derechos del grupo. ¿Cómo están funcionando ahora? Pues mira, yo a raíz, como te digo, de deslindarme de tanta cosa, yo ya no quería que el nombre de mi hermano saliera a la luz, que tuviera que usar el nombre para poder decir tanta cosa. Yo lo que ya no quise fue que el nombre de mi hermano se siguiera manchando, siguiera enlodando. Por eso fue que a raíz de que yo hice eso, tenemos cuatro canciones firmadas con Televisa en la editora y decidimos cambiarle un poco el nombre, así como le ha pasado a otras agrupaciones. ¿Por qué no mencionarle a unos grandes amigos que tuvimos un dueto con ellos? Los amigos de Bronco, saben que también tuvieron que hacer una pequeña modificación al nombre que es Gigante de América o Bronco y aunque le pongan el nombre que le pongan, la gente lo conoce como Bronco. Así es que yo soy Juan Gómez, el hermano Sergio Gómez, eso nadie me lo puede quitar, nadie lo puede desmentir. Así es que yo qué más puedo decir, aunque yo me cambie el nombre, la gente me dice para mí tú eres Juan Gómez de Capaz de la Sierra, hermano Sergio Gómez. Así es que qué más puedo decir, y si vamos como decían por ahí en las redes, que si éramos originales o no, para empezar mi hermano que fue el fundador y vocalista ya no está, así es que se puede decir que ni ellos ni nosotros somos originales. Total, yo sigo con el legado que mi hermano hizo, como ustedes pueden ver, aquí lo estoy demostrando desde cuando yo empecé con el grupo de mi hermano, así es que estamos aquí, dando la cara como siempre me ha gustado y desde hace cinco años que vine por primera vez, tanto un servidor y tú nos conocimos de hace cinco años, tengo grandes amigos y eso es lo que me gusta hacer a mí, a donde quiera que voy, a ser amigos y no enemigos. A raíz de esta problemática, al inicio de todo este problema judicial, Felicita decía que quería conversar con vos para llegar a un tipo de acuerdo, ahora vos que ya tenés tu nuevo nombre, no te has comunicado del todo con ella. No, desde hace mucho tiempo ya que la relación no existe, no está y no fue por mi parte, yo simplemente quise trabajar, quise hacer las cosas como él las quería, como él las tenía, la prueba está que tenemos canciones nuevas, hicimos dos proyectos como le decimos desde novelas con Televisa y en fin, he andado trabajando por muchas partes de Centroamérica, fuimos a Guatemala apenas hace cuatro meses por ahí, por cierto un saludo para Megaventos Universal, la señora Doris, que por ahí nos está viendo en televisión y en verdad tantos empresarios que nos conocen saben que soy una persona seria, saben que soy una persona responsable, por eso tuve que adelantar mi viaje, yo tenía que estar aquí mañana en la mañana, tuve que venir desde ayer en la noche para poder estar aquí con ustedes y dar la cara, a mí me gusta dar la cara y recuerden que siempre hay dos versiones de cada cosa que se dice, existe la otra parte y yo aquí estoy demostrando con hechos, como les digo no tendría por qué demostrar nada a nadie porque esto es personal y siempre me ha gustado quedarme con eso, pero en esta vez por el respeto y el cariño que le tenemos a la gente nicaragüense, tuve la necesidad de hacerlo porque en verdad es una gente que queremos mucho, desde hace años que vinimos aquí la gente nos adoptó, nos quiso, nos apoyó y sobre todo como te digo tengo un gran cariño y muchos amigos nicaragüenses en todas partes. Juan, inclusive como buenos faranduleros nos enteramos que Felicita no les permitía a ustedes como familia de Sergio visitar la tumba, ya puedes hacerlo. Pues fíjate que decidimos mejor optar y cortar esa relación total, cuando nosotros queremos ir a visitar a la tumba de mi hermano, el panteón donde está, es un cementerio público donde obviamente no, se le puso una barrera con candados, donde no se puede traspasar por cuestiones ilegales de Estados Unidos, si cruzas esa barrera ya estás invadiendo propiedades, te pueden tener problemas con la policía, ya que sabemos que ahorita está bien dura la policía, está muy dura las leyes migratorias y tantos hermanos, tanto nicaragüenses, Guatemala, de todo Centroamérica y Sudamérica están sufriendo o estamos sufriendo por las leyes que hay tan duras en Estados Unidos, por eso mira, nosotros en el corazón nadie te va a poder quitar a tu ser amado, a tu ser querido de tu corazón, así lo pongan en mil barreras, tú puedes cruzar esa barrera con el corazón, el pensamiento, que yo siempre en todos los eventos que hacemos le brindo una canción que él cantaba y con el corazón se lo dedicamos el concierto siempre para él. Y si ya entraste por la puerta grande de Televisa utilizando su mejor carta de presentación, Juan Gómez y su grupo Capaz, ¿qué más vas a hacer en el presente año? Pues estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando, como ahorita estamos promocionando nuevas canciones, como por ejemplo, esta noche quiero bailar que se llama Es el Nuevo Sencillo, el tema de las novelas, Amor de Barrio, Simplemente María, hoy es mi vida y tantas cosas que tenemos, sorpresas para todos. La gira Ella es mi vida con Juan Gómez y su grupo Capaz empieza este próximo 28 de julio donde Chico Tripa número 2, esto es en la Gran Sultana y luego se extiende a varias ciudades de todo el territorio nacional, por supuesto ahí tienen las redes sociales de Vox TV, el canal del Orgullo Nicaragüense para que sepan cada una de las locaciones que ellos van a visitar, ya lo saben, son los verdaderos Capaz de la Sierra desde México, gracias por esta gran exclusiva y ahora seguimos con más después de esta pausa comercial.